Mi corazón, dime te dirás por qué, por qué, por qué te fuiste Eres mi vida, mi amor, vida, te harás el ser, eres mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Eres mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, 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 mi Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Se me ha tenido, ¿por qué, por qué? ¿Por qué me fuiste? ¿Será mi vida?